El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires es una entidad de profesionales graduados en una amplia gama de especialidades. El grupo más importante es el que abarca todas las instancias en la industria de la construcción, que contiene a maestros mayores de obra, electricistas, electromecánicos, técnicos en seguridad e higiene, metalúrgicos. También las especialidades afines a la ingeniería, como la química, la industria alimentaria, automotores, entre otras. La institución se crea con la sanción de la Ley 10.411 en el año 1986, la cual le delega al Gobierno de la matrícula. La gestión del Distrito V, que abarca la región sudeste de la provincia, se concentra en jerarquizar el trabajo de los profesionales y la participación de la institución, buscando promover más y mejor trabajo. Tiene la misión permanente de mejorar el bienestar de los colegas, elevar la calidad de vida y el desarrollo laboral, basados en pilares de valores como la ética, la vocación de servicio, transparencia, solidaridad, participación social y trabajo interdisciplinario, son parte de las premisas fundacionales. Realiza el control de la actividad profesional. Asesora a las reparticiones oficiales en asuntos relacionados con el ejercicio de la profesión, en pos de la búsqueda de mejoras que profesionalicen los ámbitos de trabajo. Colabora con las autoridades de la enseñanza técnica, trabaja en la elaboración de planes de estudio y participa en debates para la mejora permanente del sistema educativo. Trabaja intensamente en virtud de garantizar la defensa y protección de los matriculados. Promueve el perfeccionamiento y actualización profesional a sus matriculados, mediante charlas, seminarios, cursos y capacitaciones, sobre las últimas innovaciones y legislación vigentes. El Colegio de Técnicos Distrito V está conformado por una sede central en la ciudad de Mar del Plata y ocho delegaciones que abarcan un campo territorial que comprende 18 municipios de la provincia de Buenos Aires. Conformando una red de profesionales que a través del trabajo en equipo promueve y apoya un modelo de discusión participativo que se involucra en el crecimiento de las ciudades, integrando organismos provinciales y nacionales. Forma parte del Foro Sectorial de la Construcción, Foro de Colegios y Consejos Profesionales de General Pueyrredón, Foro de Seguridad Eléctrica, Plan Estratégico, Consejo Provincial Educación y Trabajo, entre otros ámbitos de participación ciudadana. Para jerarquizar la profesión y lograr una mayor calidad de servicios, el Distrito V considera indispensable planificar los trabajos, optimizando los recursos económicos y sociales, brindando un asesoramiento serio y profesional en las distintas áreas del ámbito productivo. El Distrito V del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires trabaja con la firme convicción de articular la integración de sus matriculados en el mundo del trabajo, con el propósito de potenciar el desarrollo de la profesión, mirando hacia el futuro, en la búsqueda de una sociedad mejor. Al F scary. Ven a las redes sociales.